Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis, líder de desarrollo en Vimaster y quiero darte un recorrido por la plataforma. Esto es lo que pasa cuando unimos educación, entretenimiento, videojuegos, aprendizaje social y aprendizaje experiencial en un solo lugar. Hagamos un recorrido juntos por Vimaster. Un elegante diseño que inspira, intuitiva y fácil de navegar. Las últimas noticias de la industria en un solo lugar. Activa los triunfos y celebra tus éxitos. Un classroom orientado a tus resultados. Clases en vivo, barra de progreso, misiones diarias, un workbook, libro de trabajo, recompensas. Obten fuegos por tu progreso y desbloquea contenido exclusivo. Netflix, nah, mejor me veo una power class. Activa y potencia tu conocimiento con los masters más cracks de la industria. Conecta online con emprendedores de todo el mundo. Asiste a eventos en tu ciudad y conoce nuevos amigos. Resuelve tus preguntas y aporta tus conocimientos. Cultiva tu mente y mejora tu rendimiento con los Mentor Talks con reconocidos mentores y figuras de autoridad. Aprende de grandes emprendedores. ¿Necesitas soporte? Un equipo de alto rendimiento está listo para resolver tus preguntas. Ah, y no nos podía faltar. No te quedes sin tu Vimaster Swag. Ahora es tu turno. ¿Estás listo para llevar tu vida a otro nivel? Con mucho amor, de emprendedores para emprendedores.